La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Nos hizo iguales en dignidad, en relación con Él, pero estableció roles diferentes Y cada uno somos importantes en el hogar, en la familia y en la sociedad Y queremos compartir esta noche algo de lo que Dios tiene para nosotros como padres Decía Pedro mientras dirigía, la paternidad es una escuela que uno va aprendiendo La palabra de Dios tiene principios, tiene cosas que nos ayudan, pero uno va perfeccionándose Cometiendo muchos errores y es difícil compartir un mensaje como el de hoy Porque uno se da cuenta de cuán lejos está de ser como tendría que ser como padre Por eso quería que pensáramos en el ejemplo de padre que tenemos en Dios Y vamos a hacerlo a través de una escritura que es conocida Que es la parábola del hijo pródigo, está en el Evangelio de Lucas capítulo 15 Y esa parábola que se conoce de esa manera La parábola del hijo pródigo o la parábola del hijo perdido En realidad es una historia que habla acerca de un padre De un padre y su relación con los dos hijos que él tenía Así que les invito a leer el pasaje ahí en Lucas 15 Y vamos a poner también una presentación para ir pensando en algunos títulos Ahí que quiero que podamos recordar juntos Lucas capítulo 15, vamos a empezar desde el versículo Voy a leer el versículo 1 y 2 y después vamos a pasar al 11 Dice Lucas capítulo 15, versículo 1 Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para huirle Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo Este a los pecadores recibe y con ellos come Entonces él les refirió esta parábola Y ahí primero encontramos en el versículo 4 La parábola de la oveja perdida En el 8 la parábola de la moneda perdida Y en el 11 la parábola del hijo perdido Dice, también dijo Un hombre tenía dos hijos Y el menor de ellos dijo a su padre Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde Y les repartió los bienes No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor Se fue lejos a una provincia apartada Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente Y cuando todo lo hubo malgastado Vino una gran hambre a aquella provincia Y comenzó a faltarle Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra El cual le envió a su hacienda Para que apacentase cerdos Y deseaba llenar su vientre De las algarrobas que comían los cerdos Pero nadie le daba Y volviendo en sí Dijo ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre Tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre Me levantaré e iré a mi padre Y le diré Padre, he pecado contra el cielo y contra ti Ya no soy digno de ser llamado tu hijo Hazme como a uno de tus jornaleros Y levantándose vino a su padre Y aún Cuando aún estaba lejos Lo vio su padre Y fue movido a misericordia Y corrió Y se echó sobre su cuello Y le besó Y el hijo le dijo Padre, he pecado contra el cielo y contra ti Ya no soy digno de ser llamado su hijo Pero el padre dijo a sus siervos Sacad el mejor vestido y vestidile Y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies Y traed el becerro gordo y matémoslo y comamos y hagamos fiesta Porque este mi hijo, muerto era, ha revivido Se había perdido y es hallado Y comenzaron a regocijarse Y su hijo mayor estaba en el campo Y cuando vino Y llegó cerca de la casa Olló la música y las danzas Y llamando a uno de los criados Le preguntó ¿Qué era aquello? Él le dijo Tu hermano ha venido Y tu padre ha hecho matar El becerro gordo Por haberle recibido Bueno y sano Entonces se enojó Y no quería entrar Salió por tanto su padre Y le rogaba que entrase Mas él respondiendo Dijo al padre He aquí tantos años te sirvo No habiéndote desobedecido jamás Y nunca me has dado ni un cabrito Para gozarme con mis amigos Pero cuando vino este tu hijo Que ha consumido tus bienes con rameras Has hecho matar para él El becerro gordo Entonces le dijo Hijo Tú siempre estás conmigo Y todas mis cosas son tuyas Mas era necesario Hacer fiesta Y regocijarnos Porque este tu hermano Era muerto Y ha revivido Se había perdido Y es hallado Una lectura Quizás que para muchos es conocida Es una de las parábolas Que se suelen conocer Más allá de los ámbitos De la iglesia Las parábolas son historias Que Jesús contaba Una forma de ilustrar De dar ejemplo Para transmitir Una enseñanza espiritual Son historias Que pueden ser hechos reales No necesariamente tienen que serlo Pero son historias De la vida cotidiana De la gente Y cuando uno Las encuentra en la palabra de Dios Tiene que mirar Para tratar de entender Cuál es la lección La razón Por la cual Jesucristo Contó la parábola Por eso leí Los versículos 1 y 2 Del capítulo 15 Jesús contó esta parábola Porque había Un grupo de personas Que ahí se describen Como los fariseos Que eran una secta Religiosa Muy metódica Muy estricta De los judíos Que decían A Jesús Recriminaban a Jesús Que comía Con publicanos Y con pecadores Eran personas Consideradas De lo más bajo De la sociedad Los mayores pecadores Los publicanos Eran recaudadores De impuestos Para el imperio romano Que lo estaba gobernando Y bueno Después otra clase De pecadores Ahí en general Ellos se consideraban Muy justos Por cumplir Minuciosamente La palabra de Dios Y menospreciaban A las demás personas Para ellos Los justos Los que guardaban La ley Tenían que Guardar una separación Estar lejos De la gente Que no era tan santa Como ellos Por eso cuando veían Al Señor Jesús Sentarse Y compartir Con personas Que no tenían Su nivel espiritual Se indignaban Y por eso Jesús dice Que contó Estas parábolas Hay tres parábolas Que son similares O tienen puntos En común Yo les decía Como dicen los títulos De la Biblia La parábola De la oveja perdida La de la moneda perdida Y la del hijo perdido Y en los tres casos Hay algo que se pierde Hay una búsqueda Y también Hay gozo Cuando Esos objetos O en el último caso El hijo Es encontrado O vuelve a casa Así que yo quería Pensar con ustedes En algunas cualidades Que podemos encontrar En este padre El padre Es el centro De la parábola Básicamente Nos concentramos Generalmente En el hijo Pero acá El personaje principal Es el padre Y yo quería pensar Rápidamente Cinco cualidades De un buen padre La primera La encontramos En el versículo 11 Es ese versículo Cuando dice Presenta al padre Que tenía dos hijos Y el menor Le dice al padre Muchas gracias Padre Dame la parte De los bienes Que me corresponde Y les repartió Sus bienes Y la primera palabra Que quiero pensar Es En un padre Que respeta Las decisiones De los hijos En ese tiempo La herencia Bueno como ahora La herencia Se reparte Cuando El padre Fallece Cuando una persona Fallece Los bienes Que tienen Se reparten Como herencia Y se dividen De manera Proporcional Oquitativa Entre los deudos En el tiempo De los hijos En el tiempo En que Jesús Contó esta parábola El hijo mayor Recibía el doble Que el hijo menor Una cosa Que estaba establecida En la ley Pero acá tenemos Un caso particular Porque el padre No había muerto A veces Cuentan los estudiosos De las costumbres Que era Podía pasar Que algún padre Se quisiera jubilar Digamos así Y decidiera Antes de su muerte Dejar la administración De su hacienda De sus pertenencias A los hijos Entonces Él Por su propia voluntad Repartía la herencia Y se quedaba ahí En la casa Gozando De lo que tenía Pero bueno Ya a cargo De Dejaba a los hijos A cargo de la herencia Lo que no pasaba nunca Es que Los hijos Iniciaran Esta demanda Y menos El hijo menor Que en aquella sociedad Tenían un poco menos De importancia Que los mayores Así que La petición Del hijo menor Además de ser De mal gusto Estaba fuera de lugar Digo de mal gusto Porque esto De plantear El reparto De los bienes Era como una forma De decir ¿Cuándo te vas a morir? Estoy cansado De esperar Que me toque Algo de tu plata Así que Era bastante chocante Para la gente Que estaba escuchando Sin embargo El padre Podía haberse negado Podía haber discutido Podía haber argumentado Pero dice El versículo 11 Les repartió Los bienes Y uno puede pensar Por qué lo hizo Sabiendo O pudiendo Prever Las consecuencias Que iba a tener Esa decisión Saben que La Biblia No dice Que los padres Tenemos la responsabilidad De instruir A los niños Dice un proverbio Proverbio 22 Instruye al niño En su camino Y aun cuando Fuere viejo No se apartará De él Hay un salmo El salmo 127 Que dice Que los hijos Son como flechas Como saetas En manos del valiente Es una figura Para hacernos entender Que los padres Tenemos la responsabilidad De darles Orientación Darles guía Y darles impulso Para que vivan Como Dios quiere Transmitir Con nuestras palabras Y con nuestro ejemplo Lo que la Biblia La Biblia dice Para los hijos Y bueno Los hijos Los manda Escuchar con atención Y obedecer Pero los padres Tenemos esa responsabilidad De instruir De enseñar De ser ejemplo Y podemos Poner todo nuestro empeño En eso Podemos Dar Lo mejor De nosotros Pero lo que no podemos hacer Es obligar A alguien A que viva Como Dios quiere Hay una etapa Cuando los chicos Son chicos Que no les pregunta Lo que quieren hacer No les pregunta Si quieren bañar Si quieren ir a la escuela Si quieren tomar los remedios Los padres Decidimos por ellos Y Les hacemos hacer Las cosas que tienen que hacer Para su bien Pero a medida que la vida avanza Ya eso Va a ir cambiando Y cuando un hijo Ya es grande Y tiene edad Para decidir por sí mismo Va a tener que optar El camino Por el que quiere andar Si quiere seguir El camino Que su padre le enseñó O quiere ir Por otro camino Y hay una etapa Ahí en el medio Que es la adolescencia Que es Un problema Pero los padres Transmiten la enseñanza Y esperan Que sus hijos La sigan Y que triste es Cuando Los hijos Eligen otra cosa Que a pesar De la enseñanza Y el ejemplo Y de todo lo que hicieron Con aciertos Y errores Ven que los hijos Agarran Por otro camino Y se alejan Se alejan De la casa Se alejan De los caminos de Dios Se alejan De los valores Y de los principios Que uno les transmitió Pero bueno Así Es la vida Pensaba Dios También Siente esa experiencia Porque la Biblia dice Que Dios Hizo al ser humano Al hombre y a la mujer A nosotros como raza Y le dio Una autonomía Le dio la posibilidad De elegir Y el hombre A pesar de tener A Dios como El creador Y el benefactor El proveedor De todas las cosas Un día decidió Dar la espalda A Dios Y agarró por su lado Y dice la Biblia Usando una figura Todos nosotros Nos descarriamos Como ovejas Cada cual Se apartó Por su camino Nadie Busca a Dios Dice un salmo Y Jesús mismo Utiliza una Una Imagen bien gráfica Para hablar De como Como humanidad Nosotros Somos Rebeldes a Dios Y queremos hacer Lo que nos da la gana Jesucristo Mirando la ciudad De Jerusalén Que era La capital de Israel Le dice a su pueblo Ahí en Mateo 23 2037 Jerusalén Jerusalén Que matas A los profetas Que apedreas A los que te son enviados A ti Cuantas veces Quise Reunir a tus hijos Como la gallina Junta a sus polluelos Debajo de sus alas Y no quisiste Y esa Actitud De rebeldía De agarrar Para su propio lado También tiene sus consecuencias Porque La Biblia También enseña eso Dios Da Autonomía Dios Nos da la libertad De elegir Y de tomar Nuestro propio camino Pero nos advierte Que ese camino Que tomamos Tiene consecuencias Y que a veces Cuando Nos apartamos Del camino Que Dios trazó Las consecuencias Son nefastas Y uno puede leer En muchos pasajes De la escritura Lo que pasa En el mundo Y puede entender Lo que pasa El hombre Se alejó de Dios En Romanos 1 El apóstol Pablo dice Y como ellos Hablando de nosotros De los seres humanos No aprobaron Tener en cuenta a Dios Dios Los entregó A una mente reprobada Para hacer cosas Que no convienen Estando atestados De toda injusticia Fornicación Perversidad Amaricia Maldad Llenos de envidia De homicidios De contiendas Engaños Malignidades Y la lista sigue Poniéndose cada vez peor Como humanidad Elegimos transitar Un camino Que se aleja De Dios Y que está Pagando Las consecuencias Somos una Sociedad Insatisfecha Y autodestructiva Somos una sociedad Que Está Constantemente Luchando contra A sí misma Y sobre todo Una sociedad Condenada Eternamente Porque es el resultado De nuestra propia decisión Dios Respetó Esa decisión Porque así nos creó Pero también te dice Que si nosotros Estamos lejos de Dios Estamos condenados Eternamente Ahora como el padre De la parábola Dios también está esperando Que volvamos a casa Y la segunda palabra es Que el buen padre Recibe La historia Sigue adelante En el versículo 13 Y ya leímos Como el hijo Menor Después de haber recibido La parte de la herencia Que le correspondía Lo juntó todo Y se fue lejos A la provincia apartada Dice la escritura A un lugar Donde no supieran Nada de él Ni pudieran controlar Lo que estaba haciendo Quería vivir La vida Como le pareciera a él Y ahí dice Que desperdició Sus bienes Viviendo Perdidamente El hermano Que no sabía Lo que había pasado Más o menos Se hacía La imagen Dice Desperdició la plata En ramera En prostituta En alcohol Una vida Totalmente desordenada Y podríamos contar Muchas cosas De esto Está describiendo Esta manera de hablar La experiencia De aquellos Que se lanzan en la vida Dejando de lado a Dios Al principio Parece que está todo genial Porque La primera parte De esa rebelión Es la fiesta Ahí está La plata dulce Eran los amigos Era la fiesta Era el descontrol Todo valía Uno podía hacer Lo que quería Cuando quería Pero dice el texto Que la plata se acaba Porque Si uno gasta Y no gana No hay suma Que aguante Así que un día La plata se terminó Se fueron los amigos Y empezó el hambre Todavía vino Una crisis económica Ya había crisis económica En ese tiempo Y él comenzó A tener hambre Y bueno Tuvo que conseguir trabajo Hasta ahora había vivido De arriba Pero ahora tenía que trabajar Y el trabajo que consiguió Era apacentando cerdos Saben que este es un detalle Que para los judíos Era muy chocante Porque la Biblia establecía Que el cerdo Era un animal Inmundo No podían comerlo Menos criarlo Y bueno Lo que él estaba haciendo Era totalmente desesperado Pero dice Que incluso así Estaba Muriéndose de hambre Y quería comer No los cerdos Sino la comida Que comían los cerdos Pero nadie le daba Y dice Al final del versículo 20 Que él Bueno Decidió volver Empezó a pensar Un discurso Pero dijo En el versículo 20 Me quiero enfocar En el padre Dice Que cuando Él volvió a casa Dice Cuando aún estaba lejos Lo vio su padre Y fue movido a misericordia Y corrió Y se echó sobre su cuello Y lo besó Y esa frase de Jesús Nos deja claro que Este padre Nunca dejó De esperar A su hijo Lo vio de lejos Quiere decir que Había en su corazón Este deseo De pensar Que un día Iba a volver Y estaba esperando Entonces dice Que aún cuando estaba lejos Lo vio Y corrió A su encuentro Y ese no es un detalle menor No es solamente Un dato de color Ahí de la historia Porque en la sociedad De ese tiempo Las personas De la edad Y de la investidura Así un señor mayor De cierta posición económica No corría Se trasladaban Caminando Con cierta parcimonia Porque era una muestra De dignidad De solemnidad No estaba bien Que corriera Lo rebajaba a correr Pero el padre No le importó El padre Corrió Al encuentro De su hijo Lo abrazó Y lo dejó No le importó Tampoco El estado Andrajoso Y maloliente De su hijo Dice que Lo abrazó Se echó Sobre su cuello Y lo besó Era el mismo hijo Que lo había Humillado Pidiéndole la parte De los bienes Que le correspondían Era el mismo Que le había Menospreciado Yéndose lejos Y olvidándose De su familia Era el mismo Hijo Que había sido Malagradecido Grossero Y hasta agresivo Quizás Pero ahora Estaba otra vez ahí Y el padre Lo recibió Porque el amor Superaba Todas las barreras Y yo no sé Qué harías vos Si se tratara De tu hijo El que se fue De tu casa El que un día Te hirió Capaz que te robó O hizo alguna cosa De esas que Te quedan clavadas Como un puñal En el corazón Pero un día viene Como vino este hijo Con un arrepentimiento Genuino Y vuelve a casa Quizás Pueda recibir también Como aquel padre Ser recibido Con los brazos abiertos Y esa era La gracia El favor inmerecido El amor incondicional Que los fariseos No entendían Ellos decían ¿Cómo puede ser Que este Jesús Coma Y se siente A la mesa Y comparta Con tipos Que son tan pecadores Tan Lejos De los mandamientos De Dios Porque Jesús Como Dios Recibe A los pecadores Y tiene Comunión Con ellos Y eso es lo que Dios Quiere hacer Con cada uno De nosotros Nosotros Estamos como El hijo Prodio Si Nos alejamos De Dios Estamos en En la misma condición Separados de Dios En esa miseria espiritual Con esa insatisfacción Y ese deseo De algo más Que el mundo Nos puede proveer Pero si decidimos Volver a Dios Dios Nos recibe No por lo que nosotros Hicimos No por lo que somos Sino por lo que Dios es Porque Dios es amor Y Dios Mira por encima De nuestro pecado No porque lo apruebe O porque no lo importe Sino porque el Señor Envió a su Hijo Jesucristo Al mundo Para que ese pecado Fuera Ya pagado En la cruz Por eso Nos puede recibir Porque el pecado Que nosotros cometimos Eso que Ofende a Dios Fue quitado De en medio En la cruz Así que el buen padre Nos recibe Hay una tercera cosa El padre Restaura El buen padre Restaura Cuando el hijo Estaba Muriéndose de hambre Ahí en la En la chácara De los chanchos Decía Cuántos jornaleros En la casa De mi padre Tienen abundancia De pan Su mente Lo llevó A su A su casa Y pensó En la mesa De los peones Ahí Trabajadores rurales Zafrales Comunes y corrientes No eran hijos No tenían ninguna Ninguna estabilidad Laboral Trabajaban ahí Por changa Pero esos tipos Que estaban ahí En esa condición Estaban mucho mejor que él Tenían comida En abundancia Todos los días Dice Y yo estoy acá Muriéndome de hambre Lo que tengo que hacer Es levantarme Y volver a casa Levantarme Y volver a casa Y lo hizo Y dice que Cuando el hijo llegó Le dijo a su padre Todo ese discurso Que él había pensado Padre He pecado Contra el cielo Y contra ti Ya no soy digno De ser Llamado Su hijo Hazme Como a uno De tus jornaleros Venía pensando El discurso Que iba a darle Al padre Cuando él Regresara a la casa Pero De repente El padre No lo dejó Terminar Corrió sobre él Lo abrazó Lo besó Y cuando el hijo Estaba hablando Esas cosas Que había pensado Que eran El reconocimiento De su mala decisión Y su mala acción Él dijo Traigan un vestido Para vestirlo Traigan zapatos Para cambiarle Traigan un anillo Para poner en su mano Y vamos a hacer una fiesta Y eso no era Solamente Una cuestión de higiene No era porque Él Estaba tan mal vestido O tan sucia la ropa O tan rota Sino porque Esa vestidura El vestido El anillo El calzado Eran un símbolo De su pertenencia A la familia El padre le quería decir Que él No iba a ser recibido En la casa Como un peón Eso era lo que Lo que el hijo Aspiraba era Aunque sea papá Contratame como empleado Porque por lo menos Sé que voy a tener comida Pero el viejo Dijo Nada de eso De ninguna manera Vas a volver a ser El hijo Vas a ocupar el lugar Que te corresponde Que es el lugar Que tenés Por ser Mi hijo Así que Esto es una figura De lo que Dios hace Con aquellos que Se acercan a él Como el hijo vino Con humildad Con arrepentimiento Y con confesión Se había ido Con soberbia Con rebeldía Con un montón De actitudes Negativas Pero ahora volvía A casa Humillado Y confesando Su pecado Y Dios Dice la Biblia Hace eso Dios Toma A los que se han ido Cuando vienen a él Los levanta Del basurero Dice un pasaje Los levanta Del basurero Y lo hace sentar En la mesa con él Que tremendo Que bendición Saber que No importa lo que uno Haya hecho En la vida Los malos pasos Que haya seguido No importa Que tan lejos Estés de Dios La Biblia dice Que si vos querés Volver A la casa del Padre Que si vos querés Venir a él Y confesar Que anduviste Lejos de tu casa Que cometiste Pecados Que desobedeciste Al Señor Y le decís Como el hijo Padre He pecado Contra el cielo Y contra ti Ahí hay Una puerta abierta Que te está esperando Para ser recibido Pero no solamente Para ser recibido Sino para ser restaurado Y para que recibas El lugar Que Dios pensó Para vos La Biblia dice Que Dios nos creó Para que nosotros Estuviésemos en comunión Con él Y disfrutemos Con él De la compañía Dice Juan 1 Primera Juan 1 8 y 9 Si confesamos Nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonar Nuestros pecados Y limpiarnos De toda maldad Y no hay pecado Tan grande Que el Señor No pueda perdonar La sangre de Jesucristo Su Hijo Nos limpia Dice la Escritura De todo pecado Si estás Lejos de la casa Del Padre Si estás padeciendo Como aquel hijo Tristeza Soledad Necesidad espiritual Angustia Dios Quiere recibirte Y restaurarte Dice Isaías 55 7 Deje El impío Su camino Y el hombre Inicuo Sus pensamientos Y vuélvase A Jehová El Señor El cual Tendrá De él misericordia Y al Dios nuestro El cual Será amplio En perdonar El que está andando mal El que está Caminando En contra de Dios El que está haciendo Cualquiera macana Abandone todo eso Vuelva a Dios Y Dios Tiene misericordia Dios es amplio En perdonar El hijo En la provincia apartada Pensó En volver Dice la Escritura Volvió En sí Pero no se quedó Solamente en la reflexión Filosófica Sino que dice el texto Levantándose Vino A su padre Quiere a Dios Que sea el día En que vos también Puedas pensar En que es hora De volver Ahora me quedan Algunas cositas más Porque hay otro hijo En la casa Hay un hijo mayor El hijo mayor Se había quedado Había seguido trabajando Y cuando volvió De su trabajo Se encontró Con una fiesta Y dice Bueno ¿Qué pasó acá? Y entonces Uno de los empleados Le dice No Tu hermano volvió Regresó Y tu padre Estaba tan contento Que hizo matar El becerro gordo Por haberlo recibido Bueno y sano Y el becerro gordo Era un animal Que se criaba especialmente Se cuidaba de manera especial Se engordaba Porque estuviese bien rico Y se mataba En alguna fiesta solemne De las que tienen los judíos De acuerdo a la ley O si llegaba a casa Algún visitante ilustre Alguien que mereciera ser honrado De una manera especial Entonces no se hacía Cualquier vaca Cualquier corderito Sino El becerro gordo Era una distinción Por eso se enojó El hermano También le pareció Injusto Y cuando El padre El hijo se enojó Y no quería entrar El padre salió A hablar con él Por eso La cuarta cosa Es que el padre Le ruega El padre ruega El hijo mayor También estaba indignado Porque dice ¿Cómo puede ser Que este Tu hijo Este que un día agarró Y se fue Que se gastó Una tercera parte De tus bienes Viviendo de cualquier manera Ya me imagino Decía el hijo Viviendo perdidamente Ahora después Que se mató Todas las macanas Viene Y vos es matar Para él El ternero especial El becerro gordo Y yo que estoy acá Que toda la vida Te sirvo Que hago todo Lo que vos decís Ni siquiera me diste Un cabrito Pasé un asado Con mis amigos Y el padre El padre le ruega El hijo menor Como decíamos El hijo menor Representa a aquellos Que no conocen a Dios Y viven la vida De cualquier manera Bien perdida Revolcándose ahí Como decimos En lo peor En lo barro del pecado En las adicciones En el alcohol Bueno Todo tipo De moralidades Ahora el hermano mayor Representa Otro tipo De personas Son personas Que conocían A Dios Con el hijo mayor Jesús está Ilustrando Lo que hacían Los fariseos Que eran personas Que conocían a Dios Que pensaban Que estaban Obedeciendo Su palabra Pero que no eran Capaces De entender La gracia Y de disfrutar La bendición De que un pecador Se arrepienta Y vuelva A confiar O a obedecer A Dios Por eso ellos Juzgaban Y condenaban Por eso ellos Se indignaban Cuando Jesús Compartía la mesa Con pecadores Porque decían Ellos hicieron cualquier cosa No merecen Estar en el lugar Donde están El hijo mayor Decía Estos que vivieron De cualquier manera No merecen Acercarse a Dios Y bueno Si En cierto modo No lo merecemos Nadie merece Pero Dios En su misericordia En su gracia En su amor Incondicional Nos recibe Y nos restaura Ahora Me llama la atención Que el padre Salga A rogar A su hijo Porque decíamos Al principio El padre Respeta Las decisiones Y podría haber dejado A su hijo Empacado afuera Si vos no querés entrar Entre Manejate Más para nosotros Pero este padre Quería Que su hijo Disfrutara De la fiesta Que disfrutara De la bendición No solamente De De estar con el padre Sino de compartir Con su hermano Que se había perdido Que había muerto En un sentido Y que ahora había revivido Quería Que disfrutaran Y ruega Y es interesante Porque La biblia El padre Simboliza O representa Dios Y saben La biblia dice Dios es soberano Dios Manda Cuando Pablo predica En hechos capítulo 17 Dice Que Dios Manda Ahora A todos los hombres En todo lugar Que se arrepientan No pide por favor A la gente Que le haga caso Ahora Dios se identifica Ahora con este padre Que está Rogándole a su hijo Para que disfrute De la comunión Dios a veces Se identifica Con personas Que son un poco Incómodas En el libro Dios Dios Se identifica Con un esposo Que ha sido Engañado Por su esposa Y que la sale A buscar Para que vuelva Y acá se identifica Con un padre Que está Tan deseoso De que sus hijos Disfruten juntos De la fiesta Que sale a rogar La biblia nos dice Que Dios Hace todo lo posible Para que nosotros Podamos tener Comunión con él Dios hizo todo Lo necesario Para la salvación Entregó a Jesucristo Para que muriera En la cruz Y nos extiende Una oferta De reconciliación Dice la escritura Que nosotros somos La iglesia Somos como embajadores Que rogamos A los pecadores Que se arrepientan En otro pasaje El señor Se describe como alguien Que está Buscando la comunión Con aquellos que Dicen conocerle Pero que no le están Dando corte Y dice En Apocalipsis 3.20 Que aquí Yo estoy A la puerta Y llamo Si alguno Oye mi voz Y abre la puerta Entraré a él Y cenaré con él Y él Conmigo Por último Por último La quinta Cualidad Y ya terminamos Es que El padre Se regocija Junto a sus hijos Y ahí El padre Hablando con el hijo mayor Dice en el versículo 31 Hijo Tú siempre estás conmigo Todas mis cosas Son tuyas Pero era necesario Hacer fiesta Y regocijarnos Porque este Tu hermano Era muerto Ha revivido Y es hallado Y este final De la parábola Tiene una imagen Calcada De las otras parábolas Anteriores El pastor Había perdido Una oveja La buscó Hasta encontrarla Y cuando la encontró Dijo Hagamos fiesta La mujer Que había perdido Una moneda Seguramente De un collar Muy especial Para ella Cuando la encuentra Dice Hagamos fiesta Porque encontré La moneda Que había perdido Y en esta historia El padre dice Es imprescindible Hacer una fiesta Porque este hijo Que se había perdido Ha sido encontrado La alegría del padre Era incontenible Y bueno Deseaba Disfrutar Con su hijo Menor Que había revivido Pero también Con su hijo mayor Y yo no sé Con cuál Te podés identificar Quizás con el hijo menor Porque el hijo menor Nos ilustra A las personas Que no tienen en cuenta A Dios En su vida Ni en sus decisiones Que viven como les da la gana Que toman sus decisiones Libremente Entre comillas Y quizás está En la parte De la De la vida En que todo Es una fiesta Porque haces como querés Vivís como querés Y parece que todo Marcha bien Pero si no llegó Un día va a llegar La cuenta Como le llegó Al hijo menor Cuando se le gastó La plata Y tuvo que Trabajar En lo peor Que había Para poder sobrevivir Si estás en esa situación La Biblia dice Que la puerta De la casa del padre Está abierta Para que puedas Volver a casa Él te está esperando Dios te está esperando Que tú vuelvas A casa Y que puedas Y que puedas disfrutar Del perdón Y de la reconciliación Con Dios Solamente Hace falta Un arrepentimiento Genuino Y la confesión Y no hay nada más Que alegre a Dios Que recibir A un perdido Otra vez En casa Capaz que te identificás Con el hermano mayor Porque ya conoces Algo de Dios Y ya Estás En la iglesia O tenés algún tipo De religión Pero no podés Disfrutar de Dios Capaz que tenés A la religión Como un amuleto Como una forma De tratar De ganarte El favor de Dios Y estás un poco Agobiado Con todas las cosas Que hay que hacer Y estás compitiendo Con otras personas Por un lugar Por el favor de Dios Porque tu padre te mire Pero la fe No es eso La fe no es Rivalidades Ni contiendas Ni orgullo personal La fe es Vivir a Cristo La fe es disfrutar De la comunión de Dios Si como el hijo mayor Estás En una actitud así En la que estás En la iglesia Estás como dentro De la casa Pero no podés Disfrutar de Dios Dios te dice La fiesta Está en marcha Solo tenés que dejar Atrás Todo ese lastre De legalismo De ritualidad De religiosidad Para disfrutar Del Señor Dice Pablo en Filipenses Gócense En el Señor Él es el fuente La fuente De todos Hoy es el día del Padre Y seguramente Muchos han recibido Algún regalito Alguna cosa Algo que les alegró El día A veces no sabemos Bien qué regalar Pero hay un regalo Que siempre Funciona Que funciona Para Dios Y funciona también Para nosotros Miren como dice Juan El apóstol Juan Escribe una carta Tercera Juan Creo que es Versículo 4 Está ahí en el En el pasaje El mejor regalo Dice No tengo yo Mayor gozo Que este El oír Que mis hijos Andan En la verdad No tengo yo Mayor gozo Que este Que el oír Que mis hijos Andan En la verdad Qué regalo sería Para nuestro Padre Celestial Que hoy pueda haber Un pecador Que se arrepiente Que esta reunión Pueda terminar Con gozo Y alegría Porque alguien Decide Volver al hogar Reconocer Su situación Delante de Dios Pedirle perdón Ser recibido Y ser restaurado O alguien Que está Adentro Pero que no está Disfrutando De las bendiciones De Dios Puede decir Yo voy a entrar A la fiesta Y voy a disfrutar De lo que Dios Quiere darnos Que sea así hermanos Oramos Señor Te damos muchas gracias Porque tu palabra Ahora nos muestra Cómo tenemos que conducirnos Como padres A veces estamos Muy lejos De ser Como quieres que seamos Pero Señor Gracias porque Cuando miramos El obrar Del Señor Como nuestro Padre Celestial Podemos ver Cómo nos ha tratado Cómo Nos está Dispuesto A recibirnos A restaurarnos A regocijarse Con nosotros Cómo Nos habla Una y otra vez Esperando que Volvamos a casa Y yo Quiero orar Señor Para que hoy Pueda ser un día Donde Podamos hacer esto Podamos disfrutar De esa puerta Estamos en el nombre De Jesús Amén